¡Hey! ¿Qué pasa mi gente linda, mis biker boys y mis biker girl? ¡Desgraciado! Espero que estén muy bien. Hoy estamos aquí una vez más, su amigo de confianza, el John KR, trayéndoles un videíto nuevo para el canal. Gente, no se lo van a creer el videazo que tenemos hoy. Les traigo la Jitzer de Suzuki, la SF, la más esperada, la 150, la que todo el mundo quiere. Hoy se la traemos al canal. Quédense en este video, gente. Gracias por el apoyo que les están dando a los anteriores videos. Si no han visto, se los voy a dejar por aquí, en una tarjetita para que los vayan a ver. Y nada, por aquí traigo a mi amigo Kevin que tiene su Jitzer SF 150. ¡Uf! Esa es una chulada de moto. Así que si quieren ver y quieren acompañarme en este video, no se despeguen y quédense acá. Aquí tenemos a nuestro pana. ¿Cómo te llamas, mano? Me llamo Kevin. Gracias, John, para invitarnos a tu canal. Vale, eres bienvenido cuando quieras. Muéstranos aquí a la gente qué moto tienes. Bueno, gente, les presento. Acá mi moto es una Suzuki Jitzer SF 150. Es un cadenado deportivo. Y bueno, la tengo prácticamente esta moto desde diciembre. Hasta el momento, la verdad, la recomiendo bastante. ¡Uy! Jitzer SF, una chulada de moto, como la pueden ver. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta Jitzer? Mire, esta Jitzer para mí es la primera moto que tengo. La verdad, es excelente como primera moto. La recomiendo bastante. Por el motivo de que es una moto que se siente muy segura. No se estabiliza al momento que estás yendo a velocidades grandes. La verdad, no tiembla. Todo ok, la verdad. Y hasta el momento, que la tengo prácticamente en seis meses, no me ha fallado. Todo ok, la verdad, excelente moto. Una de las preguntas que de repente se hacen por allí nuestros seguidores, nuestros suscriptores y nuestros amigos. ¿Cuánta tecnología trae esta SF de la Jitzer de Suzuki, más o menos? Coméntanos. Bueno, en primer lugar, que esta moto es inyectada. Y una de las tecnologías, al menos para mí, que era mi primera moto, me ayudaba bastante, es su tablero. A mí me gusta porque, más que todo, la moto la puedes calibrar en cuestión de tablero. Por ejemplo, cuando yo, al menos que fue mi primera moto, para sentar motor, que solamente me permitían llegar a 5.000 revoluciones, yo lo calibraba para que cada vez que yo llegue a 5.000 revoluciones, la moto esté parpadeando una lucecita. Y ahí como que te puede avisar en qué momento hacer el cambio. Claro, eso ayuda bastante porque así el motor no lo forza. No lo forza. Y prácticamente, como yo era mi primera moto, me complicaba bastante hacer los cambios. La verdad, con esta moto he aprendido bastante. ¿Tú la recomiendas como primera moto? La verdad, como primera moto la recomiendo bastante. Es súper confiable. Más que todo, Suzuki, al menos, es súper ecológica para el ambiente. Y la verdad, también, es súper confiable. Claro, eso sí, eso sí. Suzuki, siempre siendo Suzuki. ¿Más o menos el TOE de Spiky la ha sacado a esta niña? Hasta el momento, el TOE de Spiky la ha sacado es un promedio de 130 kilómetros. Ha sido con copiloto, así que... Con pato, como dicen por ahí. Claro, exactamente. O sea, sin copiloto hasta aquí no le sacó. No he visto cuánto le sacaba, pero al menos con copiloto 130. 130. ¿En qué parte? ¿En qué parte más o menos fue? Me estaba yendo a Churín, en toda esa recta. Y ahí en ese momento la bajó. ¿Y qué tal sentiste esa vibración, esa velocidad? O sea, ¿qué sentiste en la moto ahí a tanta velocidad? Al menos en cuestión de la vibración de la moto, aún así iba a alta velocidad. Es la verdad, en ningún momento más ha vibrado la moto. En cuestión del aire, corta bien el aire al momento de ir a altas velocidades. Y la verdad, al menos se siente súper cómodo. El asiento es súper cómodo, la verdad. Tanto piloto como copiloto, al menos los comentarios que me han dado. Y todo fino, la verdad. Claro, te iba a preguntar eso también. ¿Qué tal veías la parte de atrás del asiento del copiloto? Mira, yo me he ido como copiloto en algún momento cuando... Al momento de, no sé, estaba mi licencia en trámite. Y prácticamente me llevaba a un amigo a simplemente a poner los slider y... Dos mil años más tarde. Yo iba a poner los slider y, bueno, yo iba atrás de copiloto y la verdad, excelente. O sea, no es una moto tan prácticamente concentrada o deportiva. Ya que la siente bastante cómoda, no es tan echada, la verdad, prácticamente. Y no va a final, la verdad. Estamos hablando súper bien de esta moto porque la verdad es que sí. Suzuki no nos está pagando, pero bueno. Hay que reconocer lo bueno y esto, de verdad, que es una de las mejores motos que tiene Suzuki actualmente en el 2023. Y es una chulada de moto, la verdad. Una de las preguntas así que, de repente, le va a importar mucho a los chicos que están viendo. Más o menos, ¿cuánto cuesta mantener esta Jitzer 150 de Suzuki? A ver, en cuestión de mantenimiento, al momento le he dado tres mantenimientos. Ya me voy por la cuarta, que es de la de 4 mil kilómetros. La verdad, en el aceite, yo uso el aceite Amsoy, que es la patrocinada por Suzuki. Al momento yo voy a ir al concesionario, la que me dijeron que la utiliza la Suzuki, tanto baja cilindrada como alta cilindrada. Aproximadamente me sale 45 soles o aceite, su filtro me sale 15 soles. Ahí van como 60. Claro, y el mantenimiento general, ya que me corra la misma concesionaria, porque es solamente la concesionaria, un promedio de 110 soles. ¿110 el mantenimiento general? El mantenimiento preventivo. ¿En pastillas más o menos cuánto te has gastado? ¿O cuánto más o menos cuentan las pastillas de esta Jitzer? Porque en ambas ruedas tiene, ¿no? De disco. Claro, lo que sucede es, como esta moto recién la tengo hace aproximadamente seis meses, al momento no ha sido necesario cambiar la posición. ¿Pero tienes al menos un promedio de cuánto cuesta cada pastilla? ¿O no tienes idea todavía? No, la verdad. Ah, vale, vale. ¿Por qué la recomendarías y por qué no? A ver, yo la recomendaría bastante porque como le digo, la incomodidad, la estabilidad es muy buena. La verdad, la moto, una de sus cosas que más resalto es que es muy narrativa. La moto me dura aproximadamente un promedio en gasolina de 450 kilómetros. Eso te iba a preguntar, porque eso es lo que mucha gente siempre quiere saber. ¿Cuánto, cuánto te rinde en gasolina por gas? El tanque, ¿cuánto, cuántos galones mete el tanque? 3.5 galones. ¿Y eso cuánto más o menos te da en kilometraje de recorrido? Aproximadamente, según la ficha de Suzuki te da unos 530, pero me imagino que es dependiendo también la velocidad. Al menos yo, que más o menos si la corro regular, me da 450 kilómetros. Oye, eso es bastante, ¿no? Y la verdad, sí. Estando la gasolina, el precio que está ahorita. Claro, me ahorra bastante gasolina, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Por qué no recomendarías esta moto? A ver, si hay algo que no recomendarías, ¿qué sería de esta moto? A ver, sí, para las personas que se enfocan más que todo en correr, la moto no, a su copia mayor que es la GSX, bueno, no corre tanto como la su semana mayor. Y algo que quizás no me gusta es que esta moto solamente tiene hasta que la quinta velocidad nada más. Ah, hasta no tiene 6 como la GSX-R. No tiene a la 6, recién la GSX-R recién ahí. Pero, ¿en ciudad qué tal la ves en ciudad? En ciudad como para el tráfico de Lima, que es la locura, gente, la locura, el tráfico de Lima es la locura. Sí, la verdad, mire, aunque esta moto parezca gordita, la verdad sí, sí entra en cuestión de filtrada, en el tráfico, la verdad. Aparte que, como le digo, la sientes cómodo, la verdad como que no te cansa y aparte la postura no es tan echada, como que estás descansando. Claro, claro. Entonces, chévere, chévere, en tráfico chévere. Sí. Bueno, Kevin, aquí hablando de Kevin a Kevin, porque yo también soy Kevin. La acá de mi nombre es de Kevin, así que somos Tocayo. Tocayo. Aquí, aquí, hablando un poco más personal que nadie nos escucha por aquí. ¿Cuánto cuesta esta moto en el mercado actual peruano? A ver, actualmente está valorizada en un promedio de 13.000 soles aproximadamente. Ya depende de cada concesionario, dónde la compras y dónde te sale. Pero más o menos un promedio de 13.000 soles. Bueno, para hacer Suzuki, para lo que te ahorras en gasolina, la velocidad que te puede dar una moto así deportiva con esta, con estas excelentes acabadas. Esta moto es bellísima, es demasiado bella. En persona, gente, usted la ven por foto y es bonito, pero en persona, es demasiado lujosa. En negro se ve espectacular. A mí me gusta en azul, pero en negro se ve muy brutal. Así que nada, bueno, para los que querían saber más o menos el precio, 13.000 soles. 13.000, de repente un poco menos, de repente un poco más los beneficios que te dan, pero actualmente por ahí 13.000 soles. Vale, Kevin, como tú sabemos que estamos acá en Lima y la gente siempre pregunta el tamaño, porque aquí el tamaño varía demasiado. ¿Cuánto mides tú? Yo mido un aproximado 1,67 mido yo. 1,67 mido yo. A ver, vamos a hacer una prueba de estatura ahí en la moto, para la gente que de repente es un poco baja de estatura, que de repente mide, qué sé yo, 1,60 mide, qué sé yo, 1,60 mide 1,70 mide 1,70 mide. ¿Y sus pies miras cómo quedan? Sí, yo creo que sí la hacen como... Con un piloto ya quedas totalmente abajo ya. Ah, porque eso sí, como tienen monochot central, eso cuando montan pato ya baja un poco pues. Entonces sí, yo creo que sí es una moto como para personas que miden 1,60 mide 1,60 mide. De repente también ya las personas que son más pequeñas, ya sería cuestión de saber equilibrar la moto para mantener el centro de gravedad en la moto. Así que sí, gente, es una moto para personas que de repente sean de baja estatura, es recomendada. Sí, 100% certificado por John K.R. y Kevin. Le tenemos una sorpresa para las chicas que de repente están viendo el video. Aquí yo me traje a mi Copi. ¿Mi Copi? ¿Tú sabes que me acompaña para todos lados? ¿Cómo está Copi? ¿Cómo está? ¿Qué qué? ¿Qué? ¡Ay, tan bonita qué es! 1,55 mide. 1,55 mide. Bueno, para las chicas que miden 1,55 mide, la Copi no va a ser el test de altura. Dígame nada. Hágale Copi que tú sí, ¿ah? Para verme. ¿Qué es esto, vale? ¿Cómo que no? Me veo como maldita, como necia. Para verme. Me veo agresiva. Esta noche me voy a dar duro. Bueno, Copi, muchas gracias por hacernos el test de altura. ¿Qué tal se siente? ¿Qué tal se siente tú siendo mujer? Se siente rico. Se siente rico. Vale, este, Kevin, muéstranos a los chicos y a mí cómo es la luz de la Jitser SF150. A ver qué tanto alumbra. ¡Esos ojos! Manitos, regálanos el sonido de esta Jitser SF150 de Suzuki y así suena, gente. Así suena una SF de Suzuki. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Qué rico. ¡Puta, qué rico! ¡Puta, qué rico, eh! Y bueno, mi gente linda de YouTube, esto fue el video por el día de hoy. Hemos grabado esta Jitser SF150 de Suzuki, que es una chulada de moto. La verdad, muchas gracias a todas las personas que se quedaron por acá. Comenten qué moto quisiera que le haga un review. Y le invitamos al canal para hacerle un review de una vez. La verdad, estoy enamorado de esta moto. Muy, muy enamorado. Gente, compártan este video, suscríbanse al canal, denle me gusta. Bueno, conocieron la Jitser porque es demasiado, demasiado bella. Próxima moto de YOKR. De repente, no se sabe, quizá por ahí ya veremos. Así que nada, muchas gracias, gente linda. Les mando un beso, un abrazo, bendiciones. Se me cuida. Bye, bye. Chau.